Carlos Lantigua, presidente de la Asociación de Ajedrez de la provincia de Duarte, anunció mediante rueda de prensa un torneo que iniciará el próximo sábado en el Club Esperanza de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Anunciamos con mucho orgullo que en homenaje y en honor y dedicada a nuestra campeona, la Asociación de Ajedrez, el sábado próximo inicia un torneo femenino para jugadoras de pueblos de la región, vendrán desde Cotuí, Nagua, Castillo y cualquier otro pueblo más, las locales que tenemos aquí, con lo cual le damos oportunidades, como la obtuvo ella en su momento, de que esas jugadoras jóvenes que van subiendo, pues también puedan desarrollar. Pues el sábado, en este Club Esperanza, del cual la Asociación de Ajedrez se siente muy satisfecha por el apoyo dado al ajedrez, no solamente recientemente, que yo soy presidente también de este club, sino desde muchos años atrás. Este Club Esperanza en apoyo a esa juventud que está desarrollándose, así como el arte y la cultura, por lo menos el sábado en la mañana, porque aquí el domingo tendremos una actividad muy grande y no podremos ocupar el local, tendremos que acotejarnos en nuestro local. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.